El Parasí de Suits, Discovery Guard es goza de una buena ubicación en el distrito Gebelalli, a 5 minutos a pie del centro comercial Yumbatuta, y bien comunicado con la carretera Sexallad Road, y con la zona franca de Gebelalli ofrece aparcamiento privado gratuito y wifi gratuita en todas las dependencias. Todos los alojamientos están totalmente equipados. Cuentan con cocina con modernas instalaciones como nevera, microondas, lavadora con secadora de ropa, tostadora, cafetera y fetera. Todas ellas incluyen un baño privado con bañera. En el establecimiento hay un supermercado, y en los alrededores del hotel pueden encontrarse varios restaurantes de comida india, china y especialidades locales, entre otros. El Parasí de Suits alberga el Gymnasium, que ofrece una amplia gama de equipos modernos. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!